Y otro asunto destacado de esta misma tarde, la Audiencia Nacional vuelve a imputar al exjefe de la Casa del Rey, a Rafael Espotorno y también a otros 11 exdirectivos por el caso de las tarjetas Black. Hoy se ha admitido a trámite un recurso que da marcha atrás a la decisión de suprimir la causa. Vamos hasta la Audiencia Nacional en directo, Carmen Ferrero. ¿Qué implica esa decisión? ¿Qué implica esa decisión de la Audiencia Nacional? Matías Amat y Miguel Blesa. Durante nueve años, en total 82 exaltos cargos se gastaron más de 15 millones y medio de euros utilizando estas tarjetas.